Chicos, hay tres cosas que les recomiendo agregar para mejorar el CEO de su página y la confianza de sus clientes. Lo primero es crear un blog donde puedan publicar contenido relacionado a los productos que estén vendiendo, haciendo el llamado a la acción de adquirir sus productos. Entonces, para adaptar un blog en Shopify es súper sencillo. Si es que has hecho alguna modificación en la página que estábamos, debes pulsar guardar en la parte superior derecha. Y del lado izquierdo vamos a salir a las configuraciones normales de Shopify y vamos a ir a Blogs en el lateral izquierdo. Esta página de edición es muy sencilla. Agregas un título y redactas tu artículo. Puedes subir alguna imagen de referencia relacionado al tema del que estés hablando y también modificar la visualización de los motores de búsqueda. Guardamos y regresamos a la modificación del tema de la tienda. Entonces, chicos, en este botón donde dice Página de Inicio, desplegamos y vamos a abrir la página de Blogs o de Blogs Post. Desde aquí les recomiendo personalizar las publicaciones que vayan haciendo de sus artículos. Lo segundo es una página About Us o Quienes Somos. La idea aquí es contar un poco de tu trayectoria, por qué estás interesado en lo que estás trabajando y por qué vendes dichos productos. Otra de las recomendaciones es crear una página sobre nosotros. De nuevo, en la página de Shopify del lado izquierdo, en Tienda Online, vamos a pulsar Páginas. Desde aquí podremos crear todas las páginas adicionales que deseemos que no estén relacionadas directamente con la publicación de productos. Para esto pulsamos Añadir Página en la parte superior. Como les decía, esta página es importante para afianzar nuestra marca con el público. Una vez más, no olviden modificar la visualización de Google. Al igual que los blogs, les recomiendo editar el contenido de esta página o cualquiera que vayan a crear desde el editor de temas, ya que tiene más opciones como incluir imágenes, cuadros y otros detalles interesantes. Y por último, una página de preguntas frecuentes. Chicos, aquí mismo en Páginas pueden crear la de preguntas frecuentes. Si aún no tienen determinadas las posibles preguntas frecuentes, pueden ayudarse con ChatGPT para formularlas y ya poder incluir esta página.